El bajo es la amalgama perfecta entre el ritmo y la armonía, es el equilibrio, afirma Samuel Piña Sandovar, contrabajista de jazz y profesor de música en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Representaba a México en Surinam hace dos años, en el Festival Internacional de Jazz de Surinam, en la ciudad de Paramaribo. En mi vida pensé visitar ese lugar, una excolonia holandesa, guayana holandesa. También estuve en Chicago hace un año y medio. A sus 29 años de edad ha logrado certificaciones de la Rose School y de la Royal de Londres. El jazz, refirió, nace de la fusión de las personas de color en Nueva Orleans y resaltó que está resurgiendo entre los hipsters y los millennials con la tendencia de consumir lo menos comercial. Con información e imágenes de Jorge Almeida, corresponsal en Tabasco, Notimex.